El norte sus madonas, basquetón y rock and roll Sus doble sus madonas, el alto contestador Intelectuales del bronceado, eruditos de supermercado Quieren todo pero nada lo han pagado Con 18 eres un millón para un trago en algún bar Pero ya eres todo un hombre para la guerra y para matar Viva Vietnam y que viva Moresco Viva Colustriti y que viva Donald Trump Viva y se ven y le ven Olven su nariz y se entieren en los bolsillos Viajan con marihuana para entender la situación De este juez del planeta que lanza una invitación Pórtaselo a tu marido y ganarás reputación Haciendo sus crías y a la bella de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una herradera Chile de tu externa, torno por la primavera Y nuestra libertad no es otra cosa que una herradera Si el norte fuera el sur serían los y otros marquinas Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizón Barco sería el rando mexicano Sintegra por la vecho de mis paisanos Rigán sería su cosa Y desean darle alcohol y no bolsas por los reyes Y allí harían burguesas al estilo del Yojote Coy Los ya un system boca justa Tijuana Y las tarzas de Miami a Navarra Si el hotel fuera del sur Seríamos igual o tal vez un poco peor Con las malvinas por Groenlandia Y en Guatemala un Disneylandia Y un Sibón Bolívar rompiendo su secreto Allí en el 187 y fuera los Yankees Porque creemos Así las estrellas se abren de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una manera Sin la deuda externa nos robó la primavera Ayer con la biografía se acabaron las fronteras Y las estrellas se abren de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una manera Sin la deuda externa nos robó la primavera Y nuestra libertad no es otra cosa que una manera Sin la deuda externa nos robó la primavera Sin la deuda externa nos robó la primavera Y la viviría se acabaron las fronteras